Amigos de Ángulos, como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de platicar con Ofelia Pastrana, Tweetstar, Youtubestar y además maestría en física a los 24 años y activista en temas de diversidad sexual, entre otras muchas cosas. Ofelia, ¿cómo estás? Entre otras muchas cosas. De hecho, a veces molesto que más bien lo que hago yo es generar posiciones y trabajos y me gusta andar por ahí diciendo que hago de todo. Lo que más hago hoy es generar contenidos. Estoy en muchos espacios al aire hablando de tres temas en particular. Uno es el tema LGBT, mi vida trans me ha puesto en lugares donde me ha tocado vivir historias muy lindas y lo demás hago mucho en temas de comunicación de tecnología y comunicación de videojuegos. Encontré a alguien que está dispuesto a pagarme por jugar videojuegos. Eso está maravilloso. Y ya solucionada la vida, no necesito más. Es casi un trabajo de ensueño eso. Más o menos sí. La verdad es, siempre le he dicho a todos mis amigos, el día que me retire voy a ir a una isla para aprender a surfear, para luego hacer un lugar de clases de surf, para enseñar a la gente a vivir cómodamente. Yo me puedo quitar la emprendedora de encima. A donde sea que vaya estoy haciendo algo que por lo general produzca y si no me llene el corazón y en últimas acaba siendo productivo. Entonces tengo una cantidad como de proyectos que me adjudico de como de cosas que hago que cuando las veo desde lejos y digo ya Ofelia enfócate. Date un tiempecito. Tienes 33. Estudia, no sé. Bueno, no más. Pero ya tienes una maestría en física, por ejemplo. Sí, es verdad. Pero no, olvídalo. A ver, empecemos con la parte de la tecnología porque parte de tu presencia en Campus Party es digamos dividida en hablar específicamente sobre la tecnología y sobre otros aspectos. Pero diste una conferencia en donde nos hiciste conscientes de que tecnología hemos utilizado prácticamente desde siempre, ¿no? Desde el momento en que inventamos unas piedritas que podían matar animales y luego destazarlos hasta la fecha. Y seguimos inventando cosas. Sí, más bien, no solo eso. Hay una cantidad de aspectos de tecnología que ya los internalizamos y decimos eso no es tecnología. Como por ejemplo, la ropa. Todos los días nos ponemos un gadget que alguien se inventó hace mucho tiempo para mantener nuestra temperatura relativamente estable. Y además es variable. Puedes ponerte mucha ropa, poca ropa. No solo sirve para calentarnos, sirve para comunicar una cantidad que yo me he visto de rojo, ¿no? Pero me podría vestir en negro y dar un mensaje diferente de blanco y largo y dar un mensaje diferente. Entonces, como tecnología tiene muchos ángulos de trabajo y demás. Y es ropa que nadie pensaría que es de alta tecnología, ¿sí me explico? Entonces, la verdad es que más que decir que nos persigue y que siempre está encima de nosotros, la tecnología alimentada por el consumismo definitivamente sí está con nosotros y es lo que nos abre los ojos. Porque todos los años las empresas están puestas bajo presión para decir, nos inventamos algo nuevo. Aquí les va. Entonces, claro, todos los años son cosas nuevas, siempre cosas nuevas, no puedo creer. Pero la verdad, la verdad es que nosotros como seres humanos estamos atrapados en siempre querer magnificar y maximizar nuestra posición de capacidad. Y en eso trabajamos con una cantidad de dispositivos hasta el cómo hablar. Yo consideraría eso tecnología. Gente que habla de modos efectivos es porque estudiaron una ciencia de comunicación que les permite entregar ideas de modos lindos. Y es diferente a lo que tú naces. Uno, de hecho, no nace hablando. Exacto. Entonces, es muy lindo analizar la tecnología por eso. Porque hay una cantidad de espacios donde mucha gente lo da por hecho y la verdad es que cuando te alejas dos centímetros dices, no, ahí también. Y se presta para encontrar patrones bien divertidos de la vida cotidiana. Como el hecho que hoy en día nosotros no podemos construir la gran mayoría de las cosas que usamos día con día. Requerimos de tecnología para hacerla. Y, por ejemplo, lo que tenemos en la mano ahora, ¿no? Exacto. El ejemplo que di en mi plática es un mouse. El mouse es una, de hecho, tecnología que consideramos tonta, ¿no? Pero te reto. Todo lo es para hacer clic. Exacto. Y demás. Y además, ¿cómo usas un mouse? Y hay trackpad que es sensible a cómo se toque y demás. Mira, agarra a tus amigos y entre ellos, digamos que reúnes a 10 de tus amigos y pregúntales. ¿Quién me puede explicar cómo funcionan microondas? Y en caso de que uno sepa, ok, ¿puedes hacer uno desde ceros? ¿No? Entonces, no, claro que no. Hay muchas cosas que usamos en el cotidiano que no se pueden replicar con nuestras manos y ni siquiera con tecnología básica de construcción. Y lo damos por hecho de que, claro, no, todo el mundo puede tener vasos hechos en plástico que no se rompen, pero que mantienen la temperatura, pero que los puedes tirar porque son lo suficientemente baratos para que sean desechables. Y es un vaso, ¿no? Entonces, en otras también me gozo mucho de deslumbrarme con la cotidianidad, ¿no? Estamos en un set, ¿cómo se ilumina este set? Ok, construye un foco desde ceros, ¿no? Y aparte de esos, de esos. Exacto, de esos, que esté prendido, que dure tanto tiempo, que no sé qué, que consuma tan poca energía, que ilumine constantemente, que la verdad es que hemos hecho muchas cosas y se nos olvida. Es muy lindo. Ahora, y parte de lo que últimamente se ha dicho en los discursos en torno a la tecnología, específicamente en lo que tiene que ver con gadgets y otro tipo de modernidades, digamos, es que nos están volviendo tontos y flojos. ¿Tú crees que sea así? Al revés, más bien en la superficie nos vemos flojos, porque ya no pensamos en lo básico, pero la analogía acá, y lo platiqué en el escenario, es como los profesores que llega un momento que se parten en dos, donde dicen, ok, puedes entrar al examen con la calculadora y las fórmulas y te va a dar problemas complejos, o entrar al examen sin nada y te va a hacer problemas básicos, porque también hay un límite de tiempo. Es lo mismo. Imagínate cómo nos hemos vuelto de productivos desde que tenemos Google. Imagínate cómo nos hemos vuelto de fáciles de conseguir desde que tenemos celulares. La escena típica es cómo nos hemos desconectado como sociedad, ya no hablamos entre nosotros y muestran a cuatro niños en un restaurante así, ¿no? Y yo cuando veo esa imagen pienso, no puedo creer que no están tomando en cuenta que esos cuatro niños están hablando con 50 personas al tiempo, que es mucho más social que con cuatro. Lo que pasa es que la mesa está aburrida y esos cuatro no quieren hablar, pero los 50 con los que están hablando son de nichos, son de su acercamiento sentimental. O sea, el tema es, para mí es una actividad aún más social y más conectada. Es de, ya no tengo que estar aquí con estas cuatro personas que me aburren y voy a estar con mis amigos que están allá. Esa es otra parte del discurso interesante también, ya que hablas del aburrimiento. Se habla mucho de que ya no tenemos tiempo para aburrirnos y de que muchas veces ese tiempo para aburrirnos era lo que nos permitía crear. Sí, de acuerdo. Fíjate que en eso sí estoy de acuerdo. Lo que hemos perdido más bien es la capacidad de imaginación y es muy evidente en que todo tiene que ser muy explícito para que le derivemos gusto. Videojuegos es muy claro. Los videojuegos de hoy tienen que tener una realidad absurda con sonido que tiene que ser pseudo, pseudo, equivalente a lo que vives, con inmersión total, con que solamente... Hay videojuegos que según la hora del día cambian los ofrecimientos en las tiendas y cosas así para que tú digas, wow, igual que la vida de afuera. Pero la verdad es que los juegos de antes no tenían nada de eso e igual sentías esa belleza de estar ahí, ¿no? Sobre todo los juegos de rol, Dungeons & Dragons, un juego que pones un bloque de papel en la mesa y le vas dibujando encima y te tienes que imaginar que estás en un área bella y no sé qué lola, ¿no? Entonces no tenemos mucho fomento del uso de imaginación. En las películas tampoco. Las pelis de antes, por ejemplo, te contaban dos o tres arcos de historia en paralelo. Las pelis de hoy te cuentan como quince. Antes tú veías Superman. Ahora vemos los Avengers. Tres por acá, dos por allá, cinco que van, no sé qué. Sus enemigos también son tres enemigos al tiempo, ¿no? Entonces hay muchos arcos de historia y lo que pasa es que antes te dejaban mucho la imaginación y ahora te cuentan explícitamente dónde están todos, cuándo, dónde y por qué. En eso, el uso de la tecnología de cierto modo nos ha dado mucho y se vuelve una herramienta gratificación inmediata, pero yo no lo considero un negativo porque se presta para que nosotros entonces busquemos esos espacios imaginativos en áreas aún más complejas. Ya hay gente que está sentada pensando cómo podemos hacer para crear un sistema multidimensional dentro de videojuegos de multijugador, ¿no? Pero para hacer eso primero tenemos que tener plataformas de videojuegos multijugador en línea que además solamente existen cuando la gente está jugando, no, bueno. Y eso nos presenta a nosotros como un pequeño reto de crecer nuestro límite de qué nos podemos imaginar que es, porque la tecnología realmente no es el último dispositivo que puedes comprar, ¿no? La tecnología es gran parte de donde nosotros estamos poniendo nuestros pensares y qué se desarrolla con eso. O sea, alguien que invierte 15 millones de dólares en una empresa que se dedica a hacer, por ejemplo, minería de datos en la bolsa de valores para luego tratar de hacer predicción del comportamiento humano, en ningún momento desarrolla un gadget. Pero es un desarrollo muy tecnológico, porque además para minar esos datos necesitas una bolsa de valores que se pueda rastrear, que esté completamente computarizada. Entonces, hay mucho trabajo en no más la expansión de nuestro deseo tecnológico por medio de cómo nos interactuamos y no necesariamente lo que nos venden, que es la tecnología, que es tener algo en tu casa físico que tocas. Claro. Y ahora en lo que se refiere a la cantidad de información a la que todos los días nos exponemos de cualquier cosa, solamente por ejemplo por entrar a Facebook o a Twitter, te llega cualquier cantidad de noticias y de repente estás entrando en un montón de cosas y hay gente que está en algunos países, por ejemplo, de Estados Unidos, perdón, de Europa o en Estados Unidos, pugrando porque nos desconectemos y nos demos chance de, a ver, deja el telefonito y disfruta el paisaje, por ejemplo. Respira. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso no es un movimiento en contra de la tecnología en sí, más bien es un movimiento en contra del sistema psicológico que usan los creadores de la tecnología para maximizar nuestro consumo de ella. Entonces te doy dos ejemplos muy tontos. Facebook y Twitter publican los números de seguidores o de amigos en un espacio que te hace ver como un proceso de ego detrás del número. O sea, ellos nos invitan a creer que si tú tienes menos followers que tu amigo, algo hizo él y es más importante. Y no lo comunican explícitamente, pero sí, sí lo dejan en claro que la gente con más followers tiene más acceso a, este, por ejemplo, cuando le dan retweet, entonces les muestran los números abajo en chiquito, ¿sabes? Como que, si sigues esas estadísticas, ¿por qué las tiene que saber todo el mundo, no? O sea, ¿a quién le importa cuántos retweets recibí yo? Como cuando andas en la calle no importa si tienes 10 o 20 amigos. Exacto. Y lo mismo, lo mismo en Facebook. Facebook es una herramienta que era para comunicarse con nuestros amigos, pero en que pusieron los números en público, de repente todo el mundo decidió usar Facebook para documentar las amistades porque se volvió muy barato añadir amigos en Facebook. O sea, más útil hubiera sido que Facebook te preguntara con todas las personas que añades, de verdad, ¿de dónde se conocen? ¿No? ¿O cuándo? A ver, a mí no me convences, diría Facebook. Yo no lo veo en ninguna de tus fotos, ¿no? Entonces, por consecuencia, ahora Facebook se volvió, uno, nuestro repositorio de fotos. ¿Cuántas veces has visto las fotos de hace tres años? Mi hobby, yo tengo un hobby que un día dije, voy a hacer una aplicación de esto, es cuando veo a alguien nuevo en Facebook, ver sus primeras 10 fotos. Y te topas con de todo, de todo, ¿no? Porque nadie la revisa, nadie recuerda qué subió. Lo único que ves es lo que está vigente en el segundo, ¿no? Porque es lo que se está viralizando y lo que quieres mostrar. Y lo demás queda guardado para siempre. Y la otra es que se vuelve un repositorio de una lista inmensa de tus amigos y entonces ahora de repente es la competencia el que más amigos tenga en Facebook. Y por consecuencia, dejas de usar Facebook para hablar con tus amigos y se vuelve una herramienta de popularidad. Entonces, no es que sea más banal y la verdad es que no es que sea malo usar más la tecnología. Pero sí es muy evidente que estas empresas están haciendo esto con nosotros. Y hay un motivo. Facebook y Twitter viven de sus inversionistas, no de nosotros. Por eso es gratis para nosotros, porque nosotros somos el producto. Facebook y Twitter les venden a los inversionistas un número que se llama atracción, que es muy normal entre las startups. Tracción es, ¿cuántos usuarios activos tienes? Comparado con el número de usuarios total. Facebook te puede decir, tenemos mil millones de usuarios y los inversionistas, wow, algún día algo harán con todos esos mil, no sé, toma mi dinero. Entonces, de ellos nada les sirven que de esos mil millones, solo mil sean activos. Entonces, para mantenernos activos, hacen este concurso psicológico para que gente que es muy cascarrabias un día diga, ay, voy a subir fotos. Para amigos que nunca hubieran posteado nada, sientan la presión de, no, es que tengo que entrar todos los días a publicar. Hay gente que se siente mal por no publicar. O del otro lado hay gente que celebra, llegamos a mil. Y usted, ¿y? ¿Y de cuántos de esos mil conocemos? Además. Permítanme hacer una pausa, Ophelia, y vamos a regresar justamente a profundizar sobre las redes sociales y para qué las estamos utilizando y para qué las deberíamos o las podríamos utilizar. Ya regresamos, no se vayan, esto es Ángulos desde Campus Party platicando con una de las estrellas de esta edición número seis desde Expo Guadalajara. Ya estamos de regreso en Ángulos platicando con Ophelia Pastrana, les digo, generadora de contenido que damos en el bloque pasado, pero con contenido en múltiples salidas. Y dejamos abierto el tema, Ophelia, de las redes sociales. A ver, ahí también hay una serie de críticas porque, como decías, de repente hay gente que se deprime por no publicar o porque no tuvo el número de retuits que tuvo ayer, etcétera, etcétera. Entonces, de repente nos estamos volviendo dependientes a esa recompensa inmediata que decías tú, pero también que está influyendo en nuestro estado de ánimo en negativo a veces. La verdad es que sí, tenemos algo que hacer acerca de nuestro propio sistema de aceptación. Está bien divertido porque nos criamos como generación nosotros con el enseñar de que tenemos que ser especiales y podemos. No tenemos que ser los mismos y que no hagamos grupos y demás. Entonces, buscamos espacios de diferenciación. Eso no lo entregaron culturalmente. Pero al mismo tiempo también nos enseñaron, y esto es como de nuestra generación otra vez, a recibir aceptación del tercero. Eso es lo que está pasando, mira. Porque no es, las redes sociales no son, no son, no tienen la culpa. Es, es, la culpa de los asesinatos no lo tiene la pistola. ¿No? No siempre. ¿Sabes? Habrá casos, habrá casos, ¿no? Sí, son raros. Pero, pero, pero no porque existan las armas, este, la gente está queriendo asesinar. ¿Me explico? Es lo mismo. No porque existan las redes sociales la gente se está poniendo en situaciones de depresión porque no reciben validación del tercero. Y ahí sí te lo puedo decir más bien como persona trans. Muchas veces, cuando tú pasas por un proceso de estos que es fuertemente enfocado en imagen corpórea, te topas con que no te sientes feliz si el tercero no te dice, ahí estás linda. Claro. ¿No? Pero yo sé que estoy linda. La verdad es que nos crían dejándole la decisión al externo, ¿sabes? A alguien que no soy yo, de que yo me veo bien. Y alguien te puede reunir al día si te dice lo contrario. Exacto. Si tú crees que te pusiste linda, te dicen, oye, qué feo vestido, ¿eh? No, y en, exacto, sí, por supuesto. Y ahora no, ya. Y déjate que me puedes decir, adelante, caballero. Y yo, me dijo, caballero, ha de ser porque lo soy. No, ey, perdón. Claro que no. No funciona así. Y nos pasa lo mismo en redes sociales. Nosotros estamos buscando la aceptación del tercero y de la masa y de los grupos, ¿no? Y nos enseñaron a querer ser populares. Y en eso, cuando nos dan las redes sociales, pues se encuentra el deseo con las ganas de comer. Y básicamente, ahora de repente tienes tú como este sistema donde si no te están diciendo que estás cool y estás bien, algo no estás haciendo. Y eso, eso es lo que hay que trabajar. No que las redes sociales... Digo, la verdad es que sí sería lindo que en Twitter y en Facebook no te dieran en público los números de retuits y los números de likes. Pero, de todos modos, también nosotros deberíamos de saber ser un poco más maduros y entender que si nadie le dio like, no importa. ¿No? Porque tantos somos dependientes, tantos nos hemos metido en el rol de mostrarle a la gente quiénes somos, que ahora, por ejemplo, vamos a conciertos, a documentar los conciertos para nuestros amigos que no fueron. Exactamente. ¿No? Y es bien raro porque nuestros amigos igual no lo van a ver. Y tú tampoco. Entonces, tú te acabas de aguantar tres horas de hacer esto para ver un video que quedó grabado con mal audio, con mal video, que nunca vas a repasar y que tus amigos igual no se van a... ¡Ay, mira! Está en un concierto de Madonna. ¿Sabes? Pero, otra vez, cosechando likes, pues es un caramelito para el ego, ¿no? Exacto. O sea, 15 personas vieron mi periscope de que estoy aquí con Madonna en Las Vegas. Sí, claro. Entonces, lo que sucede ahí es... ¿Yo por qué le estoy buscando? ¿Yo por qué estoy buscando que los terceros me digan like? Por mis cosas. ¿No? Y eso comunica mucho. Puede ser un deseo de externarse como algo que no somos. ¿No? Yo quisiera ser esta persona siempre, pero no lo soy, pero mi comunicación la manejo de tal modo que siempre de esa imagen y por consecuencia, entonces, sí lo soy. ¿No? O puede ser una carencia de cariño personal que requiero que los terceros me digan... ¡Ay, estás muy bien! Estás bien cool. ¿Sabes? Y eso es algo que viene desde crianza y es algo que viene desde cómo nos manejamos nosotros en sociedad. O sea, algo más personal. Y de modos personales. Entonces, no creo que sea culpa de Twitter y Facebook. Sé que ayudan, pero Vuelve y Juega es un poco más profundo que sí. Ahora, dos cosas con respecto también a, digamos, los mitos en redes sociales. Uno es, nunca estás solo. Es decir, tu soledad se acaba. Uno es, si estás en redes sociales, nunca estás solo. Y dos, que hubo como una especie de burbuja en la que creíamos que todo el mundo era maravilloso por estar en redes sociales y de repente te exponías y decías, no, hombre, todos somos cool. Pero ahora hay como una especie de contracción de esa burbuja para quedarte solamente con la reafirmación de lo que tú piensas. Y que no estamos explorando otros mundos, otra música. Por ejemplo, el caso de Spotify. Revisas los mapas que publicaron hace algunos días de las ciudades y resulta que están escuchando lo mismo que escucharías en la radio en los 40 principales o en la que es buena. Entonces, ¿para qué quieres una red que te abra el mundo? Sí, y te dije... Igual es el pensamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Y ¿sabes qué? Bueno, o sea, aplica el tema de Spotify, pero falla algo en esa comparación y es que en Spotify tenemos selección propia. O sea, si nos da por cambiar el interés, lo cambias. Es que es eso, ¿por qué no cambiarlo si ahí está el mar? Sí, bueno, por supuesto. Pero mal que viene el tema con el cómo nos comportamos en redes sociales, tiene que ver un poco con ese incentivo que nos ponen para nosotros buscar lo popular. ¿Sabes dónde sí se maneja la individualidad de verdad? O bueno, por lo menos a modos más evidentemente organizados a tu pensar. En las redes sociales cerradas, como lo son los grupos de WhatsApp. Todos estamos en un grupo de WhatsApp donde sí comunicamos nuestros gustos porque estamos con gente en confianza. Entonces ahora en WhatsApp tú de repente así pones las fotos pesadas o tienes a tus amigos con quien te las llevas así y ahí mantienes el grupo. Un grupo de WhatsApp de 20 personas ya no funciona tan bien como uno de 5. Entonces se mantienen pequeñas y además no es público, entonces solo lo ven esas 5 y en eso hay un poquito más como de cohesión de mensaje con quien eres de verdad. Entonces ahí sigue el deseo. No, o sea, no es que somos la gente, muchas cosas se usan para satanizar el consumo de la tecnología de hoy y estoy de acuerdo solamente con que se debería satanizar el consumo capitalista de la tecnología. Tenemos el iPhone de hace 3 años, sigue siendo una máquina muy buena, pero Apple se encarga de que no lo sea para que compremos el de hoy. Eso no está tan cool. Pero de resto, por ejemplo, que no leemos, perdón, el proceso de leer tweets, si tú sumas todas las palabras estamos leyendo novelas el día, solo que son tweets. Que no vemos peli, no sé qué. Bueno, yo tengo fila de películas, ahora tengo acceso a películas de otros lados, no sé qué, Lola. Y la otra es que no estamos socializando cuando la verdad es que estoy hablando con 100 personas acá y con dos en vivo. Entonces al revés, estoy socializando mucho más. Pero normalmente no se piensa así como el uso de las redes sociales. Y tiene que ver más bien con cómo nosotros crecimos sin ellas, de repente las tenemos y le dedicamos mucho tiempo porque funcionan para estas cosas que son no necesariamente constructivas, como la creación del ego. No sé si son muy destructivas, pero que son poco constructivas, sí. Y más bien en eso, pues hay gente que dice, no, 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 como era antes. Yo más bien prefiero asumirlo y irnos más allá. Claro. ¿Sabes? Y ahora, hay un gran misterio en las redes sociales que quisiera que tú me aclararas, que es la hora de los gatitos o la súper mega popularidad de cualquier video de gatitos. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, eso es muy fácil de explicar. Los gatos, por definición, son animales hogareños y la gente que navega mucho el internet, por definición, son personas hogareñas. Entonces la gente que está en su casa con mucho tiempo y con el internet en la mano, le va a tomar fotos y videos a sus gatos. Los que tienen perros salen a pasearlos y socializan afuera. Entonces, de repente, y también, yo soy dueña, bueno, soy mamá de un gato. Y además los gatos hacen cosas bien raras. Entonces, son muy entretenidos, son animales que se prestan para antropomofizarlos un poco. Parecen humanos, pero no. Y parecen humanos que hacen cosas muy payasas. Pero, ¿y por qué si son tan odiados? Porque también hay un buen sector de la población que odia a los gatos inexplicablemente, ¿no? Sí. ¿Por qué si son tan odios, son tan populares? Pues es que justo eso es, al revés. Más bien, la horda de la gente que es pro-fans, que son muchos, perdón, que son pro-gatos, que son muy fans. Yo creo que el debate del odio y el amor al gato es más que sesgado en que la gente que ama a los gatos está todo el día publicando. La gente que los odia no dice nada. Entonces, claro que lo que vas a ver es muchas publicaciones. Otra vez como la burbuja de el autoalimento, ¿no? La autoreafirmación. Lo que llaman el tren de las tendencias efímeras. Que esa es la otra, ¿no? Sí. Es una palabra muy elegante para decir lo que es. Eso, Ophelia, genera estrés. Porque de repente tú te puedes meter a una red social, Twitter, Face, y decir, ¿y de qué están hablando? Y no estoy enterado. ¿Y este meme qué? ¿Y cómo? ¿De qué me perdí? Y sabes qué, justo, muchas veces existen porque los memes y las tendencias efímeras funcionan y se dejan viralizar porque todo el mundo puede poner su opinión encima. Entonces, ¿de dónde viene la palabra meme? De hecho, se pronuncia meme y es una adaptación de cómo funcionan los genes como unidad de contenido genético cuya misión es reproducirse, ¿no? Cuya misión es entregar a otra pieza su propia información y esa luego la va a entregar a otra, ¿no? Pero cada vez que la entrega, la entrega es parcial y el receptor le añade un poquito de sí propio y se lo entrega al otro. Los memes funcionan porque son unidades de información incompletas. Entonces, los que son dibujos y caricaturas y las caritas son muy abstractas para que mucha gente pueda reconocerse con ellas, ¿no? La carita es muy triste. Como que tú te identificas, ¿no? Si fueran así muy precisas y demás, ahora son personajes y ahora son unidades de información completas. Y eso, porque hay gente que se identifica con muchos personajes. Pero los memes en general dan espacio para que tú pongas tu nombre encima de ellos y por eso los quieras compartir. Entonces, si de repente alguien dice, si Harry Potter fuera mexicano, ese es el meme. Y luego alguien le añade lo demás. Entonces, no, pues estaría usando la estación tal y tal del metro y no podría subir porque es aquello, ¿no? Broma. Y luego lo compartes, pero el que lo recibe lo retoma desde el meme, le borra lo tuyo y le añade su versión. Entonces, las tendencias efímeras funcionan porque son tendencias incompletas que se presta para que cada quien le ponga su firma y por eso, por rascarte tu propio ego, lo compartas. Y en eso da mucho chance de, me lo perdí porque no entendí el meme, a lo mejor ya no soy parte de esta generación, hay mil modos para justificarlo, pero te sientes mal porque tú no encajas con el hoyo que deja el meme. Bueno, ¿sabes también quién se presta para hacer muy buenas unidades de comunicación? La gente masivamente famosa son personajes que siempre dejan un hoyo para que tú como fan te entres ahí y sientes que completas el círculo. Entonces, es por ejemplo, artistas que son muy tristes como tú, ¿sabes? Pero entonces tú te proyectas, tú piensas que tú eres el artista y por eso es que cantas sus canciones y lo vives y haces lo imposible para que este artista nunca se desaparezca y le dices a todos tus amigos etc. Y por eso compartes las cosas, no porque te guste el artista, sino porque tú te identificas con el artista y le estás diciendo a tus amigos, es que no es que me guste Abril Lavin, es que yo soy como Abril Lavin. Bueno, pues ¿qué te parece si creamos en este momento un vacío para que lo llenen en máster y regresamos a seguir platicando ahora de diversidad sexual? Si te parece, ya regresamos, estamos platicando con Ofelia Pastrana. Aquí en Ángulos no se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso en Ángulos desde Campus Party aquí en Expo Guadalajara y estamos platicando con Ofelia Pastrana, Tweetstar, YouTubestar, pero también activista en temas de diversidad sexual de la comunidad LGBTTTI. En eso vamos. A ver, Ofelia, preguntarte ahí porque también tu historia es una gran, gran historia en esa materia porque nadas contra un montón de corrientes y aquí estás. Claro que sí, pero digo, hay gente que a veces me dice, qué buena tu transición Rockstar, y yo, ¿cuál Rockstar? Más bien, muchas de las cosas que me han tocado hacerlas hice desde ceros y le agradezco mucho a dos o tres como educaciones, literal, puntos de educación que recibí de parte, ahí sí, curiosamente mi familia, con quien en ese entonces no tenía su apoyo, pero que siempre me decían, enfócate en lo bueno. Bueno, cuando eres trans, todo el mundo habla de tengo disforia de género, que es esta situación donde no conecto con quién soy, no conecto con cómo me veo y ahora los tengo que atar y romper con la disforia. Pero cuando yo me vestía, yo me sentía muy bien, ¿sabes? Y yo siempre decía, era solo tela, ¿no? Pero te pusiste unos tacones, ¡ay, ya, ahora se arregló todo! Bueno, pero me daba mucha alegría, entonces yo siempre dije, ¡ay, al diablo con la disforia, yo voy a vivir la euforia de género! Yo me voy a enfocar en la belleza de mi situación, entonces para mí nunca fue un negativo, una pérdida, sino siempre fue un... yo estaba en 100 y le añadí 10 y luego 20 y luego 30 y luego 40, entonces ahora vivo en una euforia general, en un éxtasis de persona, porque me topo con que es muy bello llevar una vida LGBT. Un día le dije a alguien, todo el mundo debería salir del clóset en algún momento, y yo dije, ¡no, no, no, me toca, calma, calma! Yo no debería existir, pero la verdad es que se aprenden cosas muy lindas cuando vives una vida LGBT y me lo gozo mucho. Entonces, más que contracorrientes, para mí, en últimas, no son corrientes en que yo estoy caminando en la banqueta al lado del río, ¿me explico? En que nunca me sentí como parte de esa corriente que me llevara, sino que estaba parada al lado, entonces veía que de repente se acercaba un transfobo y me decía cualquier cosa, y yo, ¡ay, míralo patalear! Es como de, no me molestas, ¿no? Eso es una maravilla porque tiene que ver mucho también con la forma en que se vive la diversidad sexual desde el otro lado. Muchas veces también hay un victimismo o unas ganas de victimizarse que le dan, digamos, como facilidad y poder a quien está jodiendo del otro lado, cuando al revés es eso, ¿no? Es la verdad una vida muy, muy disfrutable, además, particularmente en este momento de la historia y en este momento en México, en ciudades como Guadalajara. Sí, y te digo algo, la verdad es que en el tema de victimización, sí hay que darle espacio a esos sufrires, ¿no? O sea, también, la verdad es que suceden estas cosas que no deberían, entonces, ¡hey! Hagamos algo. Pero, fíjate, imagínate que a ti te sucede, a ti no te dejan entrar a un lugar, ¿no? Ir a llorarle, bueno, ir a comentarlo, decirlo, ir a comunicarlo a mucha gente, va a ayudar a que mucha gente se acerque contigo y te dé un apapacho, que está bien, pero no va a solucionar el problema de que no se están dejando entrar las personas a lugares. O sea, llorar y ponerse en la posición de víctima no ayuda para solucionar el problema. Y no niego que a veces es bueno que se acerque la gente y te diga, ya, calma, tranqui, pero es del tamaño de ir a llorarle a tus papás, me caí, me pegué, ¿sabes? Oye, el problema es que te caes, arregla eso. Entonces, hay mucho que hacer en temas de cómo nosotros lidiamos con los problemas, porque nos encanta agarrarnos de, ¿sabes? Como este grito de guerra, cuando la verdad es, hay muchas negociaciones que se pueden solucionar detrás de todo, por ejemplo, con métodos financieros, con métodos legales, con métodos de acercamiento bastante más civilizado que solamente ir a tirar huevos a la casa de alguien, ¿no? Y en eso, no quiere decir que nos desconectemos y nos volvamos muy rudos, pero de que hay que entender que no es constructivo buscar el apapacho, y más bien, y sobre todo si es un apapacho en público, que no le quita que yo lo he hecho, ¿no? Y lo contrario, Ophelia, y te lo pregunto, porque este sábado justamente hay una marcha anti-gay en Guadalajara que se ha disfrazado del nombre de Marcha por los Niños, o Jalisco es uno por los niños, porque los que vivimos la diversidad sexual somos una amenaza o algo así, para los niños, de acuerdo con su propia visión. ¿Les damos entrada o mejor no? Bueno, hay que entender por qué la mentalidad conservadora viene a juego acá. Y es un ejercicio de empatía que no necesariamente lo amerita, pero vale la pena hacerlo por bienes argumentativos. La mentalidad conservadora lo que está buscando es preservar la existencia de la especie humana, ¿no? O sea, de verdad, ellos lo que dicen es... Como si de verdad la especie estuviera ahora en este momento en peligro, con todo lo contrario, explosión demográfica, ¿no? Tal cual, exacto. Originalmente se desarrolló este esquema que es de control de sociedad, donde puedes tener un esposo y una esposa. Y ojo, porque además es misógino en su planteo. Es el patrimonio dueño de todas las propiedades con el matrimonio la que va a cuidar la familia y es la unión con los hijos, ¿no? Básicamente la mujer a que existe para facilitar al patrimonio tener hijos, ¿no? Pero bueno, lo que están buscando es preservar la especie y de repente llegan estas uniones que van en contra de esta misión. Entonces en la superficie, pues bueno, a lo mejor sí es loable el esfuerzo. Pero si persiguieron a las parejas que no están teniendo hijos con tanto fervor como las parejas homosexuales, sí digo, ok, es por eso. La verdad, la verdad es que la persecución es muy en contra del homosexual. Ahora, yo te digo algo. No estoy en contra de que ellos hagan una decisión sólida de que esto es el matrimonio y hay que respetarlo. Siempre y cuando den libertad de que se lleve por fuera de su proceso. Lo que está sucediendo es que el sistema religioso es un sistema que pide evasión de impuestos legalizada o más bien pide que no lo estacemos. Entonces por consecuencia yo de mi bolsa estoy pagando porque un grupo de gente me discrimine. Y en eso es que yo sí digo, a ver, si yo te estoy pagando, yo estoy en todo derecho de pedir que tú cambies tus políticas. Si ellos operaran libres de esta exención de impuestos, estarían en cualquier capacidad de hacer lo que quieran en su club privado. Sí, tú ve allá seguro. En los del club adelante no pasa nada, haz lo que te dé la gana. En el que yo estoy pagando, yo digo, lo siento, pero me permites usar tus servicios. Sí, porque además se refugian en el argumento de la libertad de expresión.